117 gramos de sustancias alucinógenas eran camufladas en las partes íntimas de una mujer de 27 años que pretendía ingresar al centro carcelario de San Gil durante el tiempo de visita. La droga, valuada en cerca de 4 millones de pesos, fue detectada al paso por los filtros de seguridad dispuestos en el penal. Con esto se evita generar una situación de convivencia delicada al interior del reclusorio. Gracias a todos los protocolos de seguridad que tenemos en el establecimiento, que no permitimos el ingreso de droga, se logra el decomiso de 60 gramos de bazuco y 57 gramos de marihuana. Esta droga que nos ingresa al penal nos ha causado enormes consecuencias de convivencia, peleas, riñas, que nos afectan la tranquilidad del establecimiento. Aparte, no vamos a permitir ese comercio que se presenta en un patio donde sabemos que 60 gramos de bazuco lo convierten en 1.200 dosis y esas dosis tienen un precio de 1.000, 1.500, 2.000 pesos y si hablamos de la marihuana son 1.140 dosis de marihuana que van a alterar el patio y teniendo en cuenta que un gramo de bazuco sirve para 20 dosis. O sea, estamos hablando de unas proporciones grandes de afectación a la convivencia. Perros entrenados antinarcóticos que hacen parte de los anillos de seguridad del penal detectan el estupefaciente al interior del cuerpo de la femenina, quien no tiene más remedio que aceptar su falta y entregar de forma voluntaria el narcótico. Ella voluntariamente entregó la droga. Cuando el perro dio positivo, ella manifestó que la llevaban los genitales y fue entregada la droga. La señora que se le halló estos elementos prohibidos se judicializó y se le dio prisión domiciliaria, al igual que otras capturas que se han realizado en el establecimiento. Señala el director de la cárcel de San Gil que gracias a las medidas de seguridad implementadas por el plantel, se ha logrado frustrar el ingreso de sustancias ilícitas al interior del establecimiento. Grandes han sido los golpes dados por la Guardia Penitenciaria. Si hemos hecho prevención y hemos contrarrestado cuando nos arrojaban droga por los techos a manera de béisbol, hemos contrarrestado y no hemos permitido que ingrese al patio droga ya por esta modalidad. Ahora pues utilizan la modalidad de ingresar droga en los genitales. Tenemos todos los medios técnicos y profesionales para hacer las incautaciones. Tenemos todos los protocolos de seguridad. Tenemos caninos, tenemos sistemas de cámaras y tenemos un personal profesional para dar cumplimiento a cualquier novedad que se presente y desde ya pues hemos hecho este año bastantes positivos con las respectivas capturas de legalización y puestos a disposición de la autoridad competente.